Hola, soy Paulina Campos Martínez, representé a México en los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018 y gané medalla de bronce en gimnasia artística. Bueno, yo empecé a practicar gimnasia cuando acompañaba a mi mamá a su trabajo, ya que ella también es entrenadora. Y pues yo veía a las demás y pues así fue como me empezó a gustar. Bueno, lo más difícil han sido las lesiones. Yo creo que es lo que más detiene a un deportista y también pues cambios de entrenadores y bueno, todo lo que influye a eso. He tenido logros nacionales como Olimpiada Nacional, medallas, también competencias internacionales, pero sobre todo yo creo que estar en la selección mexicana. Me sentía muy entusiasmada y pues también nerviosa porque pues era mi primera experiencia y ya después me sentí muy contenta y satisfecha por haber podido representar a mi país. Los que más me inspiran son mis papás por todo el apoyo que me dan, por la confianza y todo lo que han invertido en mí. La verdad es que estoy muy agradecida con ellos y ellos me inspiran bastante. Mi plan a futuro, este, lejano, son Juegos Olímpicos 2020 y también me gustaría tener otras competencias como Panamericanos y Mundiales. Nunca dejen de luchar por sus sueños, sin importar lo que pase, ellos lo pueden lograr y que sigan adelante con todo lo que les desean. Estoy muy agradecida por la entrevista que me están dando y que espero poder seguir aportando a México pues orgullo y medallas y resultados. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!